Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Es una compra que realicé en la tienda de Chopra y espero ustedes tengan esta marqueta. Aquí les voy a compartir algunas ofertas que realicé. Aquí estos productos están a tan solo $1.99. Son como desayunos para los niños, $1.99. Para eso me imagino que es límite de 4 por variedad. Yo solamente compré una cajita. Estos también están a $1.99, límite de 4 por variedad. De aquí también solamente compré una cajita. De aquí si ustedes necesitan estos productos, estos están a $1.99. También es límite de 4 por variedad. Si ustedes necesitan, diríamos, comprar 4 de cada producto, pues ustedes pueden comprarlo. O sea, yo compré uno de cada uno. Entonces están a $1.99, es lo que van a pagar. Y si tienen la aplicación de Ibotta, está regresando $1 por cada uno. Uno límite, parece que son de 5 por recibo. Bueno, este y este viene siendo el mismo. Son diferentes productos. O sea, diferentes, ¿cómo les puedo decir? Sabores. Pero es la misma marca. Está entrando para el mismo, para el mismo bono. Entonces va a ser un dólar. Después de lo de Ibotta, les queda tan solo $0.99. También para esto, $1.99 menos el reembolso, $0.99. También el límite de 5. Este también, $1.99 menos el bono. Bueno, el reembolso, les queda $0.99. Me compré uno de cada uno. De aquí, si ustedes recordarán estos helados, ya saben que una chica me había compartido lo otra vez, por lo cual los probé y están buenos. Este, no recuerdo cuánto es el precio regular, pero parece que están a $4.99. En esta ocasión están a $3.99. Hay un cupón digital de $1. Para eso nada más es límite de uno. Solamente pues compré uno. Al final, después del cupón digital, se los deja a tan solo $2.99. Por lo cual, pues se me hizo un excelente precio. De aquí, los cereales están a $1.99. Para eso es límite de 4 por variedad. Yo compré este producto, compré 5 cajas. Compré este y compré 4 de estos del Tigre. Porque ya saben que son 4 por variedad. Necesitan comprar 4 de uno o uno de cada uno, pero son 4 por variedad. Compré entonces 4 de estos del Tigre. Compré este otro. Entonces serían así, $1.99 más o menos van a ser $9.95. En la aplicación hay un cupón de $3 en la compra de $5. Parece que hay o había cupón para imprimir en cupon.com también de $3 en la compra de $5. Pero yo utilicé el digital. Entonces ya después del cupón, más o menos van a ser como unos $7. Ya no hice bien las cuentas, ahorita estoy en el carro, pero terminé de salir de la tienda y digo aquí que llegué yo a la casa. No sé si haga yo este. Ahora sí, el video les digo, más o menos hay ustedes, dense una idea. Entonces más o menos, pues les digo, por 5 cereales van a ser como $10. Menos el cupón, van a pagar $7. Y la aplicación de Ibota está regresando $0.40 por cada uno. Parece que es límite de $5 por, diríamos, por cada producto. Y pues más o menos al final del cupón y del reembolso les viene quedando a tan solo $0.99. Si ustedes ya compraron en CVS, ya saben que el cupón está haciendo Glitch, que se está descontando el de $3 y también el de la aplicación. Y si tienen el de $2 en $8 en cereal y pues lo de la aplicación de Ibota les queda completamente gratis y con ganancia. Yo la verdad casi no soy rara la vez que imprimo cupones y por lo cual pues yo casi puro cupón ya digital. Y entonces les digo, al final de todo les queda a $0.99. Y estos son los productos los grandes. Entonces si ustedes necesitan alguno de estos productos. De aquí compré jugos, bueno estos son limonadas. Estos están a $1.49, de estos compré dos. De aquí compré estos otros jugos de naranja, los Tri-Rip, Tri-Rip, no sé cómo se llaman. Están a $1.99, compré también cinco, para eso pues no hay límite. De aquí compré, estos están a $2.49, precio regular. Y el día de ayer, ayer, domingo, llegaron estos cupones de $0.50. Estos cupones doblan, por lo cual pues me quitó $1.00. En vez de $0.50 me quitó dos veces $0.50. Y el cupón tiene límite de dos. Entonces ya después del cupón que se me descuenta dos veces, me quedó a $1.49. Parece que en $1.00 y los pequeñitos están a $1.00, menos el cupón les queda a $0.50. Pero yo es raro que me pasen los cupones en $1.00 o a veces solamente me pasan uno. Y mejor aquí, $1.49. Todavía las toallitas y los, esos de spray todavía están caros. Están como a $4.49, pero estos me salieron más económicos, son para lavar el baño. Entonces les digo, así queda. De aquí estas toallitas están a $2.99. Son las pequeñas, son de $0.48. Hay un cupón digital de $2.00, se los deja a $0.99. De aquí también compré estos están a, cuando compran tres productos se los van a cobrar $1.00 con $0.49. Entonces compré tres. Necesitan comprar de tres en tres. Yo solamente compré tres, me quedan a $1.49. Les digo, pero tienen que comprar los tres productos. Aquí yo compré los tres porque si no, no sé a cuántos es el que está el precio regular. Por ahí deben de estar los otros. Entonces van a comprar tres productos. De aquí este está a $4.99. Hay un cupón digital. Me lo dejo a $0.99. Aquí están nuestros desodorantes. Ahora ya encontré otros, pero me falta otro. Y por último, compré las sodas. Si ustedes necesitan sodas, pues estos yo los compré. Jarritos están a $1.19. Compré cinco. Bueno, en Walmart están a $0.99. Pero yo cada vez que he ido me encuentro, a veces encuentro uno. Y entonces compré cinco, uno con $0.19. Más o menos van a ser como $5.80. Y si tienen la aplicación de iBoto, está regresando un dólar en la compra de cinco. Pues si les conviene, les queda como a menos de $0.99. Pero les digo, pues aquí compré estos productos, así nada más. Aquí les enseño mi recibo. No recuerdo cuánto iba a ser antes de cupones. Y pues aquí están, les digo, los cupones que doblaron. En esta ocasión no se me descontaron mis cupones digitales porque yo siempre doy a escanear mi teléfono. Pero cada vez que doy mi llavecita, la tarjetita, no sé por qué. No sé si el muchacho, ya van dos veces con esta que me pasa. Agarra otra tarjeta de otra tienda, parece que me pasó la de gigante. Y no se me descontó ningún cupón. Entonces aquí más o menos les enseño de... Diríamos, esta fue la tarjeta que supuestamente me escaneó. Y no se me descontó ninguno. Entonces fui a servicio al cliente. No sé inglés, ¿verdad? Pero ahí como pude, les expliqué que no se me descontó. Pues iba a ser el de cuatro. Iba a ser el de dos. Serían seis. Iba a ser el de cereal. Y el de este fueron $10. Y pues digo, $10 son $10. A ver, no se me descuenta un cupón. Vamos a suponer que uno de un dólar, de dos dólares. Pues está bien. Pero en esta ocasión, pues fueron $10. Y no sé si esta... A ver. Creo que sí, ya en esta otra ya me pasó mi tarjeta. La que es... A ver, $48. Sí. Esta, aquí ya me pasó mi tarjeta. Y entonces ya fue que me regresaron mis $10 de los cupones. Entonces les digo, yo no sé por qué siempre me pasa lo mismo. Yo le entrego una y el muchacho me escanea otra. Y la que me escaneo, pues fue la de... La otra tienda de gigante que tengo. Y entonces esto sería todo lo de mi compra. Y hay entre otros especiales. Bueno, no hay muchos. Las sodas si ustedes necesitan. Por ejemplo, hay mangos. Ahí este es crema, me imagino. Hay otros productos. Y también si ustedes necesitan aguas, 3x10, cubón digital. Este es cubón digital. Sí, este es... No sé si este se pueda combinar con el de un dólar. Yo ya no los pude conseguir. No sé ni en qué libro salió. Y eso sería todo lo de mi compra. Les digo, si ustedes necesitan alguno de estos productos, pues cómpralos. Y ya saben que si ustedes no necesitan productos, pues no los compren. Ya más que nada. Saben que hay veces se echan a perder. Más que nada de estos yo compro. A veces para que los prueben mis hijos. Hay veces, este, si les gusta, pues les vuelvo a comprar cuando hay oferta. Hay veces, pues ya no, porque hay veces compro. A veces, vamos a suponer que hubiera yo comprado los cuatro, que siempre son. Hay veces, si le hacen caso, se comen una, dos cajitas. Después ya tengo el refri lleno. Y ya lo que mejor hago es que se acaben los que tienen en la casa. Y si hay productos, diríamos, en oferta, los compro. Pero ya nada más compro uno. Y eso sería todo lo de mi compra. Bueno, espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regalenlo, inscribanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.